bueno estamos viendo aquí la máquina del ingenio mante que utilizaban en aquellos tiempos aquí la podemos ver toda una época esta máquina para utilizarla en las labores del ingenio de Ciudad Mante y la pueden apreciar y allá tenemos una pipa de este pequeño tren un vagón cisterna pueden apreciarla aquí en todo su esplendor aquí vamos a hacer un acercamiento quedó muy bonita está esta máquina aquí a la entrada de del ingenio de Ciudad Mante aquí pueden ver ahí está el ingenio allá se ve el tubo del ingenio representa a este ingenio en Ciudad Mante podemos ver aquí lo que es el motor de la máquina ahí lo pueden apreciar una escalerilla que tiene los remaches en las planchas de acero que tiene ahí podemos apreciar unas soldaduras también ahí la tornillería que tiene de las ruedas de esta máquina y vamos a ver ahorita lo que es la cabina de esta máquina ahí está la cabina de esta máquina de tren y aquí pueden ver lo que es un un gancho para los para arrastrar los vagones ahí está hubiera sido muy interesante poder ver esta máquina en funcionamiento y vamos a ver ahora lo que es la el vagón cisterna tenemos aquí de este lado aquí pueden ver lo que es el gancho para arrastrar los vagones una línea de frenos y podemos ver aquí la rueda del tren parece que son llamados boogies en inglés y pueden ver ahí todos los remaches que lleva la las planchas de acero con que están construidas estas estos vagones del tren pueden apreciarla ahí está instalaron unas unos rieles aquí para colocar las las ruedas de los vagones de la máquina muy interesante todo esto es muy bonito apoyen al canal amigos suscríbanse hay videos muy interesantes y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de venir aquí al ingenio mante a grabar y pueden ver este vagón cisterna y aquí tenemos una una placa que nos indica el nombre de este esta pequeña placita dice jardín Benito Valero M dice aquí que se le impuso este nombre a la memoria de quien como trabajador y cooperativista se hizo merecedor a la simpatía de sus compañeros ingenio del mante de Tamaulipas es muy interesante esta placa nos habla un poco de de lo que es este esta placita este jardín aquí pueden ver de que está una una columna con su bandera estaba en un viento un pequeño viento así muy agradable fresquecito estamos en mayo y hace algo de calor pero el viento está refrescando un poco aquí podemos ver unos pequeños arbolitos muy bonitos y allá hay unos unos impreses también y hay un monumento que vamos a ir a continuación a ver quien es el personaje del monumento aquí podemos apreciar el monumento y la columna con el asta y la bandera al fondo es un parque muy bonito una placita un pequeño jardín muy bonito aquí venir al ingenio en Ciudad Mante y tenemos aquí un trailer dando la vuelta pueden apreciar ahí aquí desde el ingenio de Ciudad Mante y aquí tenemos al experto y a la famosa vaquita ahí pueden apreciarla que nos condujo hasta acá hasta hasta lo que es el ingenio de Ciudad Mante arreglaron muy bonito quedó muy muy agradable y ahí pueden apreciar el tubo y el nuevo tubo de allá de de la caldera del ingenio podemos ver un árbol de eucalipto ahí al centro del video muy bonito apoyen al canal amigos suscríbanse hay videos muy interesantes suscríbanse podemos ver de que no se encuentra la placa aquí del monumento que podemos apreciar la estatua pero podemos pensar de que es es Aronza es Garza que se encuentra representado en este monumento en esta estatua vamos a acercarnos allá a la a la columna con la bandera para poder apreciarla de más más cercas ahí pueden ver la bandera de México y esta esta bonita columna tenemos aquí es aquí en el en el ingenio vamos a hacer otra vista para allá para que puedan puedan apreciar ahí está el tubo del ingenio y ahí está la bandera de México muy bonitas vistas de aquí vamos a acercarnos más aquí a la a lo que es la base de la columna y ahí está nuestra bandera mexicana bondeando en todo su esplendor apoyen el canal amigos suscríbanse suscríbanse y ahí podemos ver al fondo la la imagen de la la máquina que con la que iniciamos nuestro video y el vagón cisterna una vista aquí de de la placita muy bonito muy agradable vamos a rodear lo que es la la columna aquí está otra vista con la Y ahí está amigos Desde el ingenio de Ciudad Mante Desde su placita Apoyen el canal, suscríbanse Nos vemos en el siguiente video